Gracias, gracias, gracias. Gracias, qué noche tan feliz ha venido Paola Pedrosa que se fue, un huracán, ¿no? Genial. No debiste dejarla ahí. Ahora vienen los adolescentes. No, qué opulencia, ahora vienen los adolescentes que son Lenín Pineda y Óscar Arriaga un aplauso para ellos, por favor. Te admiramos, te queremos mucho. Gracias. Y queremos mucho a Perú, pero nos ha dado un apoyo tremendísimo. Nuestra segunda casa, Perú. Tuvimos en Chiclayo, en Chimbote, en Juancayo, Arquipa, Lima. Han recorrido todo el país. Tú me contabas, amor, que han estado hace poquito allá, ¿no? Sí, sí. En Juancayo nos pasó que... ¡Oye, pues! La altura. Sí, nos agarrábamos un poco. Por cierto, hablando de Juancayo, Juan Carlos Logo, era el que venía con nosotros, uno de los integrantes, se lo dejó el vuelo, pero te envía muchos saludos, abrazos y todo lo que tuviera. ¡Oh! Juan Carlos, un abrazo para ti. ¿Dónde lo dejó el vuelo? Bogotá. Estaba en Bogotá, hombre. Pero es un buen lugar para quedarse, ¿no? Sí. De hecho se casó ayer. Ah, bueno. Ah, bueno. Se casó ayer. Entonces digo que lo dejó el vuelo. ¡Bien! ¡No! Me dejó el vuelo. ¡Ja, ja, 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 ja! No puedo llegar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me dejó el vuelo. Eh... ¿Qué tal, Óscar? Bien. Feliz, contento de estar aquí en tu programa, por supuesto. Gracias, gracias. Y una vez acá, eh... Una vez más acá en Miami, promocionando el tema nuevo nosotros. Siénteme. Siénteme, ¿eh? Siénteme aquí en Miami. Se me sale un poquito. Él habla muy poco, pero canta muy bien. Ahorita te lo vamos a hablar. Yo canto más que de lo que hablo. Sí, pero... Nos cae muy bien. Nos cae muy bien. Me gusta que los dos sean vestidos. ¿No te gusta cómo se han vestido? Somos amigos de la infancia. Sí. ¿En serio? Él... Yo estoy aquí por él. Yo lo metí aquí en él. Cuando yo quiero estar con los adolescentes, él sí se escuchó en Venezuela. ¡Sí! No, déjame pensarlo. Eh... ¿De qué modo se conocieron en la infancia? Su papá, que en paz descanse, murió de cáncer. Sí. Tenía 14 años cuando... Él, cuando yo estaba chamaquito, mi hermano es pianista. Claro. Y estaba en un grupo de gaitas. Es una música folclórica de una región que se llama Zulia. Zulia, claro. Eh... La gaita. Como un 6x8. Entonces yo estaba chiquitico y yo me iba colado a... a los ensayos. ¿De colado? De colado. Y después me puse a cantar y... su papá fue una de las primeras personas que... que confió en mí. Que Dios lo tenga en el cielo. Que Dios lo tenga en el cielo. ¿Hace cuánto? Sí. Ya... 16 años. Tenía 14. Oscar casi ni lo conoció. Y la orquesta que se llama Adolescentes... ¿Cuánto tiempo tiene...? 18 años. O sea, que ya no es adolescente. Bueno... Después de 18... ¿Qué son ahora? Viejolescentes. Viejolescentes. Lo que pasa es que hay una confusión... o tratamos de arreglarlo así. Nosotros hacemos música para... el adolescente virgen. Es un tema que toca... la situación de la... cuando se pierde la virginidad. Sí. Eh... Menegó. Tiene que ver con la cuestión del padre que se va... y que nunca está... y el hijo tiene que hacer golpes... y de repente ese hijo triunfa en la vida... sin padre. O lo que dijiste, que hay madres que son padres y madres. Sí, sí, sí. Entonces pasa aquí también Menegó. Entonces son temas que le atañen mucho a ese sector. Sí. Obviamente a todos. El tema del amor es universal. Pero hay muchas seguidoras... Adolescentes que se identifican con el grupo. Porque si no... La adolescencia... pasa muy rápido. Si no tendrían dos, tres años fuera. Buscan autoridades. Sí. Pero es verdad lo que has dicho. Sí. Menín, pero también es verdad que la adolescencia... uno la asocia con la rebeldía. Exacto. Y la rebeldía... uno la puede preservar. Yo tengo 47 años y... Eres muy rebelde. Por eso que me vine de reverde, ¿ves? Ah... Reverde. Me gustan mucho tus zapatillas. Te los doy. Gracias. Es un chiflado. Es un chiflado. Es un chiflado, Lenín. ¿Pero qué es esto? El papel. Yo no sé. No abras eso. No abras eso. Yo tengo un guion aquí. Están nuevos los zapatos. Están nuevos. Están nuevos. Los estrenos hoy. Lo compré en diez dólares. Están baratos. ¿Pero te regaló? ¿Te regaló? ¿Te regaló? ¿Cuándo vas a tocarse nada? No. No. Le regaló mis zapatos así. Eso es. Eh... Cuéntennos. Este... Esta canción, Siénteme, Oscar, ¿de qué va? Bueno, imagínate. Aquí tuve... Participé en este tema como arreglista. Soy pianista. Soy pianista. Soy productor también. Un gran amigo de nosotros. Yo pensaba que tu eras el cantante. Sí. Soy el cantante. Él es todero. O sea, tú arreglas... Sí. Y... Arreglas, tocas... Tampoco es que... Compone. Y canta. ¿Y tú qué haces? Yo compongo neveras. ¡Ja, ja, ja! Tengo acondicionado. ¡Ja, ja, ja! Pero me pagan bien. Es un descarado. Esto es un descarado. Yo lo fui conociendo. Sí. ¿Qué era eso? Ella se parece adolescente. Sí. Ella debería ser de los adolescentes. Pero es lo que yo dije al comienzo del programa, ¿sí? Yo no parezco 23. O sea, parezco... Sí, sí. No sé, no es una cosa de la que me enorgullezca, pero tampoco... No, es un hecho. Es un hecho. No es un mérito ni un defecto. Yo tengo una sobrina que tiene 23 años y parece mucho mayor que ella. Y es mi sobrina. ¡No digáis! Sí. Presentame. O sea, ella, ¿de qué edad te parece? ¿Tú le pedirías ID? Si tú estás en un bar y viene ella y te pide una cerveza, ¿le pides ID o no? Totalmente. ¿Tú también? No, primero me pediría el PIN, porque eres muy pájaro bravo. ¿Qué es el PIN? El PIN del Blackberry. ¡Ah! O sea, por el número de teléfono, porque no por WhatsApp. ¿Para conectarse con ella? Ajá. El PIN. ¡Qué rápido es este Lenín! El PIN, yo soy de otra generación. Y no lo he escuchado imitando. ¿Eh? No lo he escuchado imitando. A ver, imita... Imitadora... ¿A quién? A Chávez. ¡No te bendigas a Medellín! ¡Venezolanos! ¡Estamos al borde del precipicio! ¡Demos un paso al frente! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú lo entrevistaste, ¿no? Sí, el año 68. ¿Qué otra imitación se le da? No, no, son más que todo lo de la banda. Él no imita a todos los músicos y los cantantes de la banda. ¿Lo imitas a él? Lo pasa que tiene una palabra que es una grosería, se le dice. No la va a decir. No la va a decir. No la va a decir. ¡Marica! Todo lo empieza con eso. ¿Me lo has dicho a mí? ¡Ja, ja, ja, ja! No es la primera vez que me lo dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo vas a decir? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que marico es que cualquier muchacho ahí que no sea famoso es gay. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un personaje! ¡Me encanta! ¡Es un personaje! ¿Puedo tomar tu agua? ¡Claro que puedes tocar de mi agua! ¿No es hotelería? Sí. ¿Puedes tocar de mi agua? Sobre todo si estás... ¡Es nunca! ¡Si estás consumiendo! ¡Es boca! ¡Un aplauso y maravilloso! ¡Es muy rápido! ¡Amor! ¡Vamos a meterlo acá! ¿Me puedo defender? ¿Yo puedo cantar algo, no? ¡Cántelo! Bueno, claro. Ya que no soy tan alegre como él. ¡Pero claro! Pero eres un cantador, no te sientas corto porque... Me parece que él está así porque ha consumido lo que tiene ahí en las zapatillas. ¡Lo que ha salido! ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Y más que lo ligue con vodka! ¡Con vodka! ¡Con vodka! ¡Pero sí, tú quieres cantar, claro! ¡Un pedacito del tema promocional! ¡Sí! ¡Claro! ¡Más o menos dice! ¡Y solo siénteme! ¡No permitas que la duda nos pueda vencer! ¡Cuando se ama de esta forma no queda nada que perder! ¡Ven, abrázame y no temas! ¡Y solo siénteme! ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! La entrevista la voy a ir así cantando para que se te vaya más fácil. ¡Me siento bien de estar aquí! ¡Qué divertido! Amor, conversales un ratito. Sí, yo a ver, yo les voy a conversar. ¿Pero el zapato va? Me gustan tus zapatos. Yo te voy a hacer, les voy a hacer una pregunta un poco insidiosa. Pero es que es mi labor. O sea, yo soy así. ¡Claro! Entonces, a ver, ustedes son cuatro en la banda. Somos cuatro. Cantante. ¿Ustedes dirían que los cuatro tienen el mismo éxito con las chicas? ¿O ustedes notan que hay alguien que... Carlos Lobo es el terror de las chicas. El lejos claritos. Ah, sí. Exactamente. ¿Pero este ya se casó? Ah, pero... Todavía. ¡Está de luna de miel! Estoy casado, pero no capado. Capado, ¿no? Capado. Escapado. Pero es una buena pregunta. ¿Tú qué responderías, Oscar? Yo tengo más fans, más hombres. Más hombres que mujeres. ¿Tú eres más fan hombre o mujeres? O sea, que admira... Eh, viejas. Señores mayores. O sea, que admiro mi trabajo, pues. Ok. O sea, pero los hombres se te regalan? No, no, no. Simplemente... Simplemente llegan y me dicen, oye, ¿verdad que te admiro? Cantas muy bien. Muy bien. Yo también. Ahora que has cantado, yo me sentía un flan. Un flan. No un flan, sino un flan. Un flan. Me derretía. Porque tienes una... Una ternura. Es como un osito de peluche. Ah. ¿No? ¿No es así? En verdad, eh. Viste. Yo te quería... Te quería abrazar, apretar. No hay problema. Sanamente y como amigo, ¿ah? Claro. Un flan. Un feliz año, que no se lo habéis dado. ¿Tú tienes novia o amiguita o...? O I O U. Sí, tengo una novia, tengo una novia. Pero... Ya volvemos. ¿Estás contento con ella? Sí, sí. De verdad que sí. Bueno, Lenin, tú quieres un avión. A mí el Facebook me relata. No puedo decir. Señores, ¿ya volvemos? ¿Volvemos? Sí, volvemos, claro. Ya volvemos con Jaime Bailey y Silvia. A ver, invítame a mí. Yo quisiera tener esa página sí porque yo soy muy frentón. No eres frentón también. Nunca he enseñado las frentes ahí. ¿Quieres que te enseñe? Los adolescentes. Un aplauso para ellos. Gracias, Lenin. Gracias. Gracias. Cero de entrada.